Estos bancos están pensados en ustedes, los bancos comerciales generalmente cobran una comisión y el presidente dijo, yo no quiero que les quiten ni un peso para que los apoyos lleguen de manera íntegra a todos los beneficiarios, pues creó los bancos del bienestar, que en ellos ustedes podrán tener su apoyo completito de lo que les brinda el gobierno de México. Y nuestro presidente tiene muy claro que amor con amor se paga y los adultos mayores han sido los que más apoyo le han dado a nuestro país y por eso nuestro presidente puede contar con las y con los bajacalifornianos y con el gobierno que yo represento, porque trabajamos con el corazón por delante, somos instrumentos, instrumentos de la gente, para la gente, para ayudarlos, trabajando con honestidad, trabajando con mucha cercanía a la gente en el territorio y no en el escritorio. Yo estoy convencida que vamos a seguir desarrollando a Baja California, pero con mucho bienestar para las familias de nuestro estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!